Bien amigos, no sé qué se me hizo aquí el apuntador, por aquí es que María Fernanda me doblega por este aparatito que está aquí, yo escucho todo. Bien, antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, usted dice, no, que Carlos Acosta anuncia como cuatro restaurantes. Sí, cada uno el mejor en su estilo. Por ejemplo, el mejor restaurante de carnes que usted pueda conocer es BBQ58. Cuando le digo el mejor es porque es distinto a los demás, es diferente, es una experiencia única y no le estoy diciendo una frase comercial, porque además yo no leo pronto, yo les digo, yo tengo aquí el nombre, la dirección y los teléfonos, lo demás les digo lo que yo siento porque he comido ahí. Es una experiencia distinta en comer carne. Mire, hay ahumadores especialmente diseñados para que los diversos cortes de carnes reciban ese gusto que le da una leña especial que escogemos. Y no hablemos de las sales artesanales que nosotros mismos creamos en nuestra cocina. Nuestro chef se especializó en eso y después que usted tiene una carne que ha sido preparada de una manera distinta, les reitero, es una experiencia única. Usted le puede colocar la sal con el aroma y el sabor que usted quiera y en la cantidad que usted quiera. Yo solamente le digo que venga a vivir esa experiencia gastronómica única en carne asada con leña y con sales artesanales. Y bueno, es un local muy bonito que tiene una gran terraza para cumplir con las disposiciones de distanciamiento físico que se imperan en estos días. Yo les invito a que vengan a Barbecue 58. Estamos en el 9136 de la calle 25, aquí en la Ciudad Doral, frente al headquarters de la policía de Miami-Dade. Ahí está Barbecue 58. Venga a disfrutar de lo mejor y de esta experiencia distinta en el sabor de la carne. Usted no ha probado nunca una carne como la que va a probar con nosotros. Por eso decimos, Barbecue 58, el verdadero código del buen sabor y del buen comer. Barbecue 58, our grill, our grill. Una maravilla. Ay, como que voy para allá al mediodía. Bien, amigos. Bienvenido al doctor José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, gran trabajador, gran venezolano. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de BTV. Y a mí siempre me da mucho gusto conversar con José Manuel porque José Manuel, además de diputado, además de médico, es un venezolano que cuando plantea lo que está ocurriendo en Venezuela, lo plantea de manera llana, sin tratar de beneficiar al partido 1, al partido 2 o al partido 3, única y exclusivamente buscando una solución al gravísimo problema de salud que viven los venezolanos. José Manuel, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Don Carlos Acosta, ¿cómo es usted? Muchas gracias. Gracias por esas merecidas palabras, pero no queda más que seguir luchando por nuestros principios, por nuestros valores y sin duda por la salud y la vida de los venezolanos. Sí, José Manuel, hay que decirlo porque uno recuerda, y voy a tomarme un minuto o menos para decir esto, desde los tiempos en que ustedes, me refiero a toda esta nueva generación de dirigentes políticos, desde el movimiento estudiantil ya asomaban el enfrentamiento con una dictadura que luchaba por entronizarse en el poder y que a medias lo ha logrado. Y digo medias porque es que no están solos en el trono del poder, tienen a una oposición como ustedes, los jóvenes venezolanos, que además requerimos nosotros como ciudadanos de ustedes, como dirigentes políticos, que nos den el ejemplo de lucha que siempre nos han venido dando. Y vamos a hablar del tema del COVID-19 y vamos a hablar de los héroes de la salud y este contacto, aunque va a ser muy breve por razones de estructura, quiero que le cuentes a nuestra audiencia sobre esta reunión que va a tener el presidente Guaidó con los héroes de la salud y el tema de cómo se está manejando, porque ha habido además un informe de la Academia de Ciencias que es aterrador. Bueno Carlos, voy a resumir tanta información. Lo primero, muy doloroso, como saben que todos los días conversamos con colegas y cuando digo colegas hablo de enfermeras, médicos, camilleros, camareros, nutricionistas, en todos los hospitales de Venezuela. Hoy lamentablemente la cifra de personal de salud fallecido sigue aumentando, para la fecha ya asciende a 144 miembros del sector salud que han perdido su vida, combatiendo el COVID y salvando vidas en hospitales de Venezuela. Esto sigue siendo la tasa de mortalidad más alta de toda América Latina y casi que del mundo en personal de salud que muere en medio de la pandemia por todas las razones ya expuestas, el desprecio de Nicolás Maduro a la medicina venezolana y la falta de material de protección. Una de las medidas que se tomó para dar un soporte o alivio insuficiente, sin duda alguna, diría que ser millones lo que merecen todos los trabajadores venezolanos, solamente el sector salud, por la lucha que han dado, por la dignidad, por la fuerza laboral, por la formación que tienen, pero este bono de derechos por la salud ya se hizo realidad luego de asumir los meses de retardo en términos burocráticos, lograr transparencia, ya se han iniciado el pago de este bono de 100 dólares que va a ser por tres meses para todo el personal de salud en distintos estados del país. Se decidió priorizar los estados que han tenido mayor impacto de COVID, se comenzó por el estado Zulia, luego Anzuategui, Caracas, Miranda, una priorización según lo que ha sido el impacto del COVID-19 en la data que tenemos en cada uno de los estados del país. Debo decirle también, Carlos, que continúa el colapso hospitalario hoy en la Gran Caracas, y me refiero a la Gran Caracas porque es la ciudad con mayor oferta hospitalaria pública y privada de Venezuela. No hay una cama de terapia intensiva disponible para un venezolano. No todos los venezolanos tienen la misma suerte que tiene la dictadura de tener un hospitalito de fuerte triunas, de tener todas las medicinas a su disposición. En Venezuela, cuando usted va a un hospital hoy con su papá, que tiene dificultad respiratoria con COVID-19, le van a decir no hay PCR. No hay cama de terapia intensiva, no hay redecibir, no hay cómo ponerle una mascarilla o un bigote de oxígeno para aumentar la saturación de un paciente. Y esa es la realidad que hoy sufren los venezolanos, a pesar de que Jorge Mentira Rodríguez sigue intentando avanzar y construir una falsa normalidad, a pesar de que siga mintiendo inescrupulosamente. Vemos actos de rebeldía, actos de dignidad, como el que vimos en la página del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, donde colocaron una cifra distinta, porque al final la mentira es imposible de ocultar. Hay muchos venezolanos trabajando, comunicándonos para decir la verdad, a pesar de que Desi Rodríguez salga haciendo lo único que sabe hacer bien. Desi Rodríguez lo único que hace bien en los 3.000 cargos que ha tenido es insultar. Como lo hacía hace algunos días, con algunos tuitos donde nos insultaba, donde nos decíamos que era un FEC, al final ese acto de rebeldía ocurrió, ese acto de colocar números distintos a lo que dice la dictadura en la página del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, y espero que siga ocurriendo y seguimos trabajando e incentivando para que siga ocurriendo en la Fuerza Armada y en todos los entes públicos, por qué está el verdadero corazón y la verdadera razón de ser venezolano. Termino con dos puntos más, Carlos, la proyección de la academia, que hasta ahora ha sido muy acertada, proyecta que en diciembre podemos tener de 10.000 a 14.000 casos de COVID-19 en Venezuela, lo que sería realmente la tragedia dentro de la tragedia en América Latina del COVID-19. Y por último, ya con el tema electoral, más pronto vamos a presentar unos números de lo que ha sido el impacto del COVID-19 en países que han hecho elecciones. Te doy una pequeña información que ya tenemos luego de tanto estudio y revisión de números en República Dominicana. En la campaña electoral hubo un incremento de 250% de los casos de COVID y luego del proceso electoral hubo un incremento de 400% en los casos de COVID. Es por esto que a pesar de que Jorge Mentira Rodríguez sigue intentando construir una falsa normalidad, es una locura llevar al país a un proceso electoral, a exponernos a que un país sin capacidad hospitalaria aumente mayor la tasa de contagios. Y esto lo sumamos con las proyecciones de las academias. Sin duda alguna que los próximos meses pueden ser muy complicados para el sistema de salud venezolano y para la vida de los venezolanos cuando no hay capacidad de atención. La convocatoria del presidente Guaidó para los héroes de la salud y para los médicos en general. Seguir luchando, darle la cara, estar cercanos a ellos. Juan se va a reunir y va a conversar, va a escucharlo, nosotros escuchamos todos los días que es el drama de estar en un hospital. Lo que yo viví cuando era médico residente, los que viven hoy los que hacen los cobrados, los que viven hoy los que son médicos adjuntos, que es lo más duro que me ha tocado vivir y que nos toca vivir a todos los médicos. Carlos, al final hoy todo el mundo tiene una misma angustia y una misma ansiedad que es no tengo tratamiento para el COVID-19. Eso es transversal, eso lo vivimos todos los médicos del mundo en todo el planeta Tierra. En Venezuela hay que agregarle que son los peores pagos del mundo, que tienen que usar la mascarilla todo el día porque no hay, que el 68% de los hospitales no tienen agua, que no funciona el tomógrafo y el resonador, que tienes que decirle a un venezolano humilde, señora, no hay, no hay tomógrafos, no hay rayos X, no hay cama de terapia intensiva, toma el récipe para que vaya a las 3 de la mañana en un taxi porque no hay ambulancia a hacer una tomografía o comprar una medicina en una farmacia, si es que la consigo, se la venden en dólares. Eso es lo que Juan va a escuchar de primera mano, que es realmente lo importante. Aquí no hay que hacer ninguna fiesta porque reconocimos el trabajo de un sector trabajador de nuestro país. Aquí lo que hay que hacer es seguir escuchando la realidad, seguir comprometiendo y seguir teniendo razones para luchar. Carlos, hoy cuando mucha gente está en el debate político, de si esto o lo otro, yo les recuerdo, si usted cree que la política no es suficiente razón para luchar, bueno, pensemos en la salud, en la vida, en el 85% de escasez de quimioterapia, pensemos en nuestros niños con leucemia, en el 72% de medicamentos para la diabetes y la terapia que no hay en Venezuela, en nuestros abuelos que no pueden controlar su tensión, en el médico que roban en el hospital, en la enfermera que trabaja mañana, tarde y noche, toda la semana para redondearse, medio un suelto para tener a su familia, en el paciente que hoy tiene COVID y no tiene cama de terapia intensiva porque él no va a ir al hospitalito de Fuerte Tuno, le van a mostrar una terapia intensiva en su casa como Maduro los enchufaba, él va a ir a un hospital público a Venezuela. Eso es lo que al final va a escuchar Juan, que es esa realidad de nuestros hospitales y que lo va a escuchar ya no de nosotros, ya no de los diputados, de los médicos, ya no de los equipos técnicos, sino de quienes todavía están bien en nuestros hospitales, dando una dura batalla por salvar vidas y por mantener la altura, la calidad, la humanidad y la alta calidad académica, humana y sensibilidad de la medicina venezolana. José Manuel, me encantaría seguir conversando, vamos a hacer contacto en los próximos días porque hay temas también, yo generalmente contigo trato de conversar el tema de la salud, el tema de la información que maneja, pero es ineludible. Me volví a salvar el tema político. Sí, te volviste a salvar el tema político, pero quiero que lo conversemos porque tú eres dirigente de un partido que en este momento se encuentra en una situación bien difícil con uno de sus principales dirigentes, como es el caso de Enrique Capriles, y yo quiero que lo conversemos. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias mucho, un abrazo. Un gran abrazo, amigos. El doctor José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, comisionado para la atención de temas de salud en el exterior por parte del gobierno interino. Hacemos una pausa. Al regreso los quiero escuchar a todos ustedes. Comuníquense con nosotros con los números que vamos a poner en pantalla. El último bloque del programa 4 o 5 minutos dedicados a escucharlo a todos ustedes. Ya venimos.